Bueno, pues creo que tenemos ya precisamente conexión con Juan Carlos Girauta. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Juan Carlos, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a pedir una primera valoración porque estábamos comentando las tres últimas PNL, las proposiciones no de ley, que por lo visto era la cosa que más prisa, o por la que más prisa sentía en estos momentos Podemos, justo antes de terminar la legislatura, y las ha cursado controlar o plantear nuevos mecanismos para la principal agencia de noticias, para EFE, introducir una materia obligatoria en las escuelas educativas, en la ESO, por la cual se interpretaría la información, los medios de comunicación, y cómo no, por supuesto, volver a tocar, volver a coger poder en el reparto de las televisiones. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Pues me parece bastante escalofriante, la verdad, y algo conocido. Resulta familiar cuando uno conoce un poco cómo se han abierto camino, regímenes como aquel donde ellos han enseñado, donde ellos han implantado en gran medida su modelo, como el caso de Venezuela, donde conocemos que poco a poco se fueron prohibiendo y cerrando todos los medios críticos, los medios libres. La verdad es que, en fin, parece mentira que haya que recordar estas cosas, ¿no? Pero, bueno, ya que este es un partido que tiene más de 5 millones de votos, pues parece que sí que hay que recordarlas. Sin una información libre, sin medios de comunicación independientes, donde se puede ejercer la crítica al poder, no hay verdadera democracia. Es imposible. Y, por lo tanto, pues, en fin, que cada cual saque las consecuencias. Podemos quiere actuar sobre el paradigma, sobre las premisas de lo que está en discusión, sobre el imaginario colectivo. Quiere establecer sobre qué se debate y sobre qué no y en qué términos se debate. Repito, escalofriante. Juan Carlos, estábamos comentando y estábamos viendo precisamente la encuesta que saca mañana, Metroscopia, el diario El País. Habla ya directamente de sorpaso. No especifica si sería en número de escaños de Podemos con respecto al Partido Socialista, pero sí puntualiza que en número de votos Podemos estaría por encima del Partido Socialista. Es decir, que tendríamos un liderazgo de la izquierda, ya no a partir del 26J, ya no en manos del Partido Socialista, sino de Podemos. ¿Esto cambia el panorama? ¿Cambia la actitud que puede tener Ciudadanos de cara a un pacto con el Partido Popular, a una exigencia o no exigencia de que desaparezca la figura de Mariano Rajoy? A ver, esto de algún modo cambia todo, porque yo creo que una de las cosas que en esta nueva etapa que se abre debe quedar establecida es que un país como España necesita un partido socialdemócrata, socialista, socialdemócrata, constitucionalista y fiable, que ocupe ese espacio para la gente que tiene ese tipo de inclinación, de sensibilidad, que tiene que existir un partido conservador y que, obviamente, nosotros lo que queremos es que se implante también una presencia estable de un centro liberal demócrata o socioliberal, o que le llamen como quieran, pero que, bueno, que en todo caso permite hacer acuerdos y juegos que facilitan la estabilidad y la gobernabilidad. En el momento en que falla esa ala socialdemócrata, porque es sobrepasada por partidos con planteamientos como los de Podemos, que son en muchas cosas ajenos a la idea de Europa, ajenos a la disciplina fiscal, ajenos, en fin, a eso, a cosas tan evidentes como la necesidad de preservar la libertad de los medios de comunicación y los periodistas, pues la verdad es que se produce un terremoto, ¿no? Vemos muy poco deseable ese sorpaso que conste, ¿eh? Juan Carlos, vamos a escuchar a Albert Rivera, eran declaraciones esta misma semana en Cadena SER, se le preguntaba por esa posibilidad, después del 26J, de un pacto con el Partido Popular y contestaba lo siguiente, atención. ¿Cómo vamos a pedir a la gente confianza en el futuro gobierno de España? Si tendremos que salir, o tendríamos que salir cada día a defender todo lo que hay debajo de las alfombras. Yo creo que hace falta gente limpia y nueva en el Partido Popular y en el Partido Socialista, hay gente válida y limpia y nueva, pero en el caso del Partido Popular, pues no les dejan estar al frente de eso, no les dejan liderar el partido, no les dejan liderar un gobierno. Y aclaraba, de hecho, él decía, si hay regeneración, sí, sí que habrá pacto, si no, no. No, este planteamiento se va a mantener después del 26J, es decir, si continúa la figura de Mariano Rajoy, es imposible un pacto de gobernabilidad por cerca que se vea, para lo que hemos considerado muchos, como el bloque claramente constitucional en el que tendría que estar el PSOE, pero si él decide no estar, ¿se podría bloquear esa posibilidad de acuerdo, Juan Carlos? Bueno, Carlos, tú me haces la pregunta, de algún modo, queriendo leer el último capítulo de un libro directamente, sin pasar por los capítulos anteriores. Yo tengo la obligación de decir que nosotros lo que primamos son los contenidos, y que así lo hemos demostrado, y así lo vamos a seguir demostrando. O sea, nosotros, antes de hablar de nombres, siempre hablamos de contenidos. Ahora bien, es muy lícito que hagas la pregunta, porque esa es una, en fin, es una inquietud que... Bueno, una inquietud, una curiosidad que la gente tiene, y yo quiero ser muy sincero, porque no quiero que nadie se llame a engaño. No creemos que Mariano Rajoy pueda liderar la etapa que se va a abrir y que nosotros queremos impulsar. No es solo una etapa de reformas, que sí lo es, y que son muchas y que son muy profundas. No es solo eso. Es una etapa donde tiene que despertarse una ambición colectiva, donde los españoles tienen que empezar a ser conscientes de sus potencialidades. Es una especie de pacto entre todos, no entre partidos. Y esa ilusión, en el mejor sentido de la palabra, y esas ganas, y esa fuerza, no creemos que la pueda encabezar una persona que durante 13 años ha sido presidente del Partido Popular, dados los asuntos que allí sabemos que se han producido. Pero siempre tengo que añadir esto. Pero no porque yo crea que Mariano Rajoy está metido en la corrupción. No, yo creo que Mariano Rajoy es un político que ha tenido tiempo suficiente para vigilar lo que sucedió en su partido y no lo ha vigilado. Porque seguramente en la lógica de las organizaciones es mucho más fácil no meter mano a cosas que... sospechas que pueden suceder. Porque a lo mejor si tú le metes el dedo en el ojo a alguien que controla un territorio, temes quedarte sin apoyo en ese territorio. Por las razones que sea y que yo no entro. Pero ese tiempo se ha terminado, o sea, esa etapa se ha terminado. Mariano Rajoy no va a transmitir esa ilusión. Mariano Rajoy no es el hombre para la regeneración. Entonces, por eso a veces digo, y sorprende un poco que lo diga, pero lo tengo que decir, que quien quiera a Rajoy de presidente de gobierno no se vaya a equivocar de papeleta, porque su papeleta es la de PP. Si vota a Ciudadanos no va a votar a Mariano Rajoy. Va a votar a un partido que quiere reformas profundas, que es pactista, que tiene suficiente cintura para dar juego dentro del espacio constitucionalista, pero que sí se ha propuesto como objetivo primordial la limpieza y la regeneración de España. Y Rajoy no está ahí. Yo quería decirle, señor Girauta, que naturalmente usted y Ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a opinar, a hacer las valoraciones que quieran, pero no se puede obviar lo que objetivamente está ahí, y es que los ciudadanos españoles, el pasado 20 de diciembre, y yo creo que el próximo 26 de junio también, mayoritariamente le dieron su confianza a Mariano Rajoy, querrá decir que al menos 7 millones largos de Ciudadanos no tienen esa valoración. Y en segundo lugar, decir con todo el respeto que a mí no me parece serio las condiciones en las que está el país, lo hemos vivido en estos meses, y por tanto me gustaría que se abriera un horizonte distinto de cara al 26 de junio, no me parece serio empezar a priori a establecer situaciones o condiciones excluyentes con nombres y apellidos. Y en tercer lugar, y con esto termino, en fin, me parece, dicho con todo el respeto del mundo, pero que tratar de meterse en casa ajena con un carácter impositivo para, vuelvo a repetir, determinar condiciones con nombres y apellidos, es cuanto menos, dicho con todos los respetos, un ejercicio algo excéntrico. Juan Carlos. No, hombre, yo, en fin, le admito algunas de las cosas que usted dice, lógicamente la gente da su apoyo a quien se lo da, y también cada cual baila con quien quiere, pero lo de la excentricidad, no, porque fíjese usted, quien ha puesto una cuestión de nombres por encima de cualquier otra consideración ha sido el propio Mariano Rajoy. Ha sido el propio Mariano Rajoy quien en estos cuatro meses ha demostrado una absoluta falta de disposición a nada que no pasara por admitir de entrada que él tenía que ser el presidente de gobierno. Eso le lleva a cometer un error enorme, que es su famoso pasapalabra con el rey de España, que traslada la iniciativa constitucional a otra persona, no lo olvidemos. Y después, cuando nosotros lo que hacemos es simplemente negociar con quien tiene la iniciativa constitucional, se nos acusa de echarnos en brazos del PSOE. Mire usted, quien piensa que pactar es echarse en brazos de otro, no está preparado para la nueva era política española. No va a ser una era de mayorías absolutas, va a ser una era de pactos, de acuerdos. En eso, señor Girauta, estoy completamente de acuerdo con usted. En la segunda parte, es decir, pactar nunca es echarse en brazos de nadie. Entre otras cosas porque para pactar hay que tener una condición a priori sin la cual es imposible, que es entender y respetar al otro. Ahora, no me diga usted que ha sido el señor Rajoy el que no ha querido dialogar, porque precisamente el señor Rajoy ofreció desde el primer instante lo que marcaba el sentido común y la lógica, que era vamos a ver si las grandes fuerzas constitucionalistas, el PP, el PSOE y Ciudadanos nos ponemos de acuerdo. Y luego lo que el señor Rajoy hizo a la vista de la cerrazón absoluta del señor Sánchez fue no tomarle el pelo ni a las instituciones ni a los ciudadanos. Es decir, oiga, porque este señor dice que no quiere hablar conmigo, yo no estoy en condiciones de someter mi investidura a la consideración de la Cámara. Y eso fue no tomarle el pelo ni a las instituciones ni a los ciudadanos, cosa que sí que ha hecho otro señor con nombre y apellidos que se llama don Pedro Sánchez. Juan Carlos. Pero, mire, yo creo que usted tiene mucha razón en subrayar aquella posición en la que se colocó el Partido Socialista, en la que parecía completamente imposible cualquier acercamiento con el Partido Popular. En eso tiene usted razón, fue un gran error del Partido Socialista y creó un ambiente poco adecuado. Pero, si nosotros interpretamos el sí al rey de Pedro Sánchez como una cosa, en fin, inadecuada, como se ha utilizado un montón de términos para descalificar eso, una especie de trampa, de engaño, de estafa y tal, yo creo que ahí nos estamos pasando un poco y hay que tener cuidado. Porque hay un artículo de la Constitución, que es el 99, donde establece unos tiempos y unas condiciones, y el señor Sánchez, igual que he criticado aquella forma en que abordó su relación con Rajoy, y el no, y quién no ha entendido el no, etcétera, de la misma manera le digo que puso en marcha el reloj constitucional y que no había atajos, y que el pretender que haya atajos cuando se trata de la única atribución personal con un poco de margen propio que tiene el rey en todos los preceptos constitucionales y que además ejerce situaciones normales cada cuatro años, me parece que es peligroso. Si decimos que Pedro Sánchez engañó, estamos diciendo que engañó al rey, y yo por ahí no entro, al rey no le ha engañado nadie, y por lo tanto el señor Sánchez, en ese punto, jugó un papel de puesta en marcha del reloj, empieza el tiempo, y pudieron empezar a contar los dos meses, ¿usted cree que si Rajoy hubiera hecho eso y hubiera dicho que sí, nosotros no nos habríamos sentado antes con él por tener la iniciativa? Puedo decir, no, es que no sumaba, hombre, ya sabemos sumar, pero a lo mejor los 123 más 40, que son 163, hubieran supuesto una mayor presión sobre un tercero. Entonces, si alguien jugó mal sus cartas, oiga, nosotros no tenemos la culpa. Carmen Tomás, si no, no podemos pasar por el resto. Carmen Tomás, adelante. Buenas noches. De acuerdo, de acuerdo. Creo que es posible que mucha gente pueda pensar que, así como antes del 20 de diciembre decía Ciudadanos que no iba a dar el gobierno, ni a hacer un gobierno ni a apoyar, ni a Sánchez ni a Rajoy, que ahora esta nueva versión de que no vais a pactar después, mientras siga Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, puede ser otra nueva estrategia electoral. Porque, ¿qué pasa si el 26J, el Partido Popular, revalida esos siete millones y pico de votos, o incluso, como dice la encuesta de Metroscopia, sube algo más? ¿De verdad Ciudadanos va a poder mantener el no pactar o el no dar el gobierno o no formar gobierno con el partido que mayoritariamente han votado los españoles? ¿No es un poquito de postureo porque ahora tenéis que hacer campaña y tenéis que distanciaros un poco del Partido Popular? No, no hay ningún postureo. Lo que pasa si sucede lo que dices, es que seguiremos manifestando nuestro absoluto respeto por los siete millones y pico de votantes, seguiremos manifestando nuestro respeto por un partido democrático y por la mayor parte de sus cuadros, seguiremos diciendo que es un error lo que han hecho otros partidos, en ocasiones todos los demás partidos, cuando han decidido ponerle un cordón sanitario al partido con más militantes de España y alguna vez quizá de Europa, y todo eso es perfectamente compatible con decir, oiga usted, sentémonos, si usted quiere, sentémonos a negociar contenidos. Y cuando se haya acabado de hablar de contenidos, hablaremos de nombres. Pero como hay una especial atención no a los contenidos, sino a los nombres, y nosotros no queremos engañar a nadie, yo le digo que Mariano Rajoy no es la persona. ¿Eso sienta mal a quien ha votado a Mariano Rajoy? Perdone, lo siento mucho, quien me vota a mí no vota por Mariano Rajoy, vota por otra cosa, ni vota por Pedro Sánchez. Pero sí vota para que acordemos, sí vota para que pactemos. Ahora, si la condición absoluta, por encima de contenidos y por encima del interés de todo, es que Mariano Rajoy mantenga la presidencia del gobierno, bueno, lo siento, no les puedo dar esa noticia porque eso no va a suceder. O saca una mayoría absoluta o pacta con el PSOE, pero no con nosotros. Oye, el PSOE puede pactar con el Partido Popular, puede abstenerse, puede llegar a cualquier acuerdo con ellos. Nosotros nos mantenemos coherentes con que lo más urgente es la regeneración de España. Y no, la regeneración no está en el equipo del señor Rajoy. El Partido Popular tiene gente valiosísima, valiosísima. Y no tiene por qué tirar de quien siempre tira. Miquel. Bueno, yo creo que esta postura que manifiestas, Juan Carlos, es asimétrica con respecto a vuestra práctica con el Partido Socialista. Porque claro, a Mariano Rajoy le achacáis básicamente que no ha sabido manejar el problema de la corrupción que ha existido en su partido. Pero es que Pedro Sánchez tampoco ha manejado absolutamente nada el problema de la corrupción que ha habido en el PSOE, que ha habido y que sigue habiendo en el PSOE, y que desde luego Sánchez no ha resuelto de ninguna manera. Ha utilizado el mismo procedimiento que Rajoy, que es el de dejar pasar el tiempo hasta que los acontecimientos ya te obligan a hacer algo, pero prefieres que no se note demasiado. Entonces, a mí me resulta sorprendente que tengáis puesto el veto a Rajoy, y sin embargo, pactéis con Pedro Sánchez, que está exactamente en las mismas condiciones con respecto a este problema de la corrupción. Y eventualmente, de otros problemas de naturaleza política que son bastante importantes. Y en consecuencia, no entiendo muy bien cuál es vuestra posición política. Porque claro, lo que nos estás diciendo es que vuestra... Que o hay un condicionamiento con respecto a cómo organiza su duda otro partido, o vosotros no vais a jugar ningún papel en ese terreno. Vamos a ver. Miquel, vamos a ver. Es que lo que estás diciendo, no sé si te das cuenta, pretender que nosotros queremos condicionar la vida interna de otro partido, eso es asumir un marco que me parece que hemos demostrado que es falso. El marco que mucha gente tenía en la cabeza de que nosotros éramos una especie de nuevas generaciones del Partido Popular. Yo, desde luego, de nuevas generaciones tendría poco a mis 55 años. Pero bueno, eso es lo que se decía por la mayoría de gente joven que hay en mi ejecutiva. Mira, vamos a ver. Nosotros no tenemos ninguna intención de meternos en la vida interna de ningún partido. Pero no aceptamos que nadie venga a imponernos principios, modelos y valores que no tienen que ver con los nuestros. Nosotros no hemos entrado en política para mantener poder, puestos, presupuestos, amigos, enchufados y conocidos. Hemos venido a cambiar las cosas. Y si no las cambiamos, nos vamos, porque afortunadamente aquí cada cual tiene su profesión. Pero ya que estamos ahí, hemos pasado de cero a 40 diputados en el Congreso y nos vemos obligados a repetir unas elecciones, nosotros no vamos a jugar a mentir a la gente o a hacer ver que hemos llegado para apuntalar a Rajoy. Nosotros no estamos en política para apuntalar a Rajoy y para que 4.000 personas mantengan su puesto de trabajo. Hemos venido a otra cosa. Hacer de España un país que valga la pena y que ilusione y donde la potencialidad enorme que tiene nuestra sociedad y que nos puede poner al nivel de las grandes democracias europeas se materialice. No hemos venido para otra cosa. Entonces, ni nos metemos en la vida de otros partidos ni engañamos a nadie. No sé cómo más podemos decirlo. Y por cierto, has dicho algo, yo no voy a salir en defensa de Pedro Sánchez, que se defiende solo y que tiene un partido. Pero me parece que comparar al señor que hace cuatro días ha ganado unas primarias a Madina con alguien que lleva 13 años enseñoreado del Partido Popular, que ha tenido todo el poder institucional y que ha tenido cuatro años de mayoría absoluta con la posibilidad cierta de reformas muy profundas que no ha llevado a cabo, es una broma, ¿no? ¿Cómo vamos a comparar a las dos personas? Una broma no es, yo he hablado del asunto de la corrupción y desde luego Pedro Sánchez no ha abordado el problema de su partido de la misma manera que Rajoy tampoco ha abordado el del suyo. Por tanto, a mí me parece que el su tratamiento... Sí, pero cada cual ha tenido menos tiempo y a nosotros no... Pero si cual... Vamos a ver, si todas las medidas de regeneración que ha tenido que adoptar el Partido Socialista viene de los acuerdos que ha hecho con nosotros, perdona, pero es que ha hecho acuerdos con nosotros igual que ha hecho acuerdos con nosotros el Partido Popular con apoyo de quien gobierna en Madrid, con apoyo de quien gobierna en La Rioja, con apoyo de quien gobierna en Castilla y León, en cuatro comunidades autónomas, en 13 capitales de provincia, el Partido Popular gobierna con el apoyo externo de Ciudadanos y Ciudadanos solo ha puesto condiciones de regeneración. Pues eso mismo ha hecho en Andalucía, que es un foco, que sabemos muy bien, que ha sido un foco de un caso de corrupción descomunal. Pero todas las dimisiones de imputados, todas las medidas de regeneración, las comisiones de investigación, la nueva forma de enfocar eso y de dar explicaciones, ha sido forzada por Ciudadanos. Entonces, o sea, puedes contarle eso a mucha gente, pero no nos lo digas a nosotros en tono de reproche, porque es que, repito, Pedro Sánchez acaba de llegar a la política y no le quiero defender personalmente, pero tampoco tengo por qué compararlo con alguien que ha tenido mucho tiempo y mucho poder para hacer cosas. Lo justo es justo. Él no ha tenido ese tiempo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. A mí me gustaría preguntarte, bueno, yo durante los últimos meses me he hartado de escuchar al Partido Popular de que el Partido Socialista jamás ha querido negociar con el PP, que le han hecho un vacío absoluto, que le han hecho un cordón sanitario intolerable y que, por lo tanto, pues básicamente la culpa de que se repitan las elecciones es del PSOE. Pero yo creo, y en ese creo que estoy bastante de acuerdo con Ciudadanos, que el Partido Popular también tiene bastante parte de responsabilidad. Mi pregunta concreta es, vosotros, que habéis estado bailando entre dos aguas, ¿creéis que realmente había voluntad o ha habido voluntad por parte del Partido Popular para negociar con vosotros y con el Partido Socialista un posible gobierno con el fin de evitar las elecciones? Es más, es decir, vamos a ver, ¿de quién sería, según tú, la culpa de que se repitan las elecciones? Y, en segundo lugar, ¿crees, porque yo, esa es mi teoría, ¿crees que el Partido Popular lo que perseguía desde el inicio era realmente repetir las elecciones como finalmente va a suceder? Bueno, yo creo que la verdad se parece bastante a eso último que has dicho. A mí me parece que se produjo algo verdaderamente desagradable en campaña, que fue un enfrentamiento personal de muy mal tono entre dos personas, más allá de que sean líderes, era una cuestión personal, el momento en que Pedro Sánchez insulta a Mariano Rajoy y del que se ha arrepentido, en fin, no ha pedido disculpas hace muy poco, y hay un momento en el que Mariano Rajoy le niega la mano, o sea, se niega a estrecharle la mano a Pedro Sánchez. Esas son cosas que denotan que la cosa se ha convertido en personal y eso siempre es malo. Yo creo que el Partido Popular ve los resultados y piensa, bueno, como los socialistas no van a sumar conmigo, ya da por perdida la legislatura, considera que será de trámite, de paso, y piensa, desde luego, que eso se va a solucionar por una vía que, en fin, una parte de los medios próximos al Partido Popular, pues, no solo insinuaron, sino que incluso hasta señalaron, ¿no?, que no había por qué seguir los dos meses, que se podía ir al Consejo de Estado, que había un precedente en una comunidad autónoma, etcétera. Pero no entremos en eso. Yo quiero decir una cosa porque me resultaría muy desalentador pensar que aquí la gente se mueve según el color político de su camiseta. ¿Cuántas veces, cuántas veces no se habrá dicho en vuestro programa, que yo lo veo, a menudo, o en programas de esa casa que también veo a menudo, ¿cuántas veces no se ha dicho hay un peligro cierto de que se monte una especie de frente popular, un gobierno de extrema izquierda, un gobierno que dependa de los independentistas? ¿Cuántas veces no se habrá advertido de esa posibilidad? Bien, ¿quién ha evitado eso? Lo ha evitado Ciudadanos pactando con el Partido Socialista a un acuerdo que le ha sujetado. ¿Por qué no admitimos eso también? ¿Por qué no somos justos y admitimos que quien ha impedido esa vía ha sido Ciudadanos centrando y trayendo hacia sí a un partido que podría estar gobernando? Pedro Sánchez, quiero recordar que en este momento podría ser presidente del gobierno español si él hubiera querido, pactando con Podemos, el gobierno a la Valenciana, con el PNV, con Izquierda Unida y con la abstención o el voto a favor de Convergencia o de Esquerra Republicana. Y si no ha hecho eso es porque nosotros le hicimos los deberes y trabajamos mucho para atar al Partido Socialista a un pacto de reformas. Por lo tanto, aquí que cada cual asuma su responsabilidad y que cada cual responda por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer. Pero Juan Carlos, déjame que te haga una pregunta relacionada con esto último porque hasta el último momento le hemos visto a Pedro Sánchez seguir pidiendo el respaldo de Podemos teniendo el acuerdo firmado con vosotros. ¿No hay una sensación que yo sí que la percibo de que posiblemente quien ha impedido que gobernase Pedro Sánchez haya sido el propio Pablo Iglesias porque le interesa mucho más y era una posición muy dura? No, no, yo te aseguro que Pablo Iglesias si a él se le complace en lo que él pedía en estos momentos habría un gobierno presidido por Pedro Sánchez con Pablo Iglesias de vicepresidente porque sería un desastre el gobierno porque habría seis partidos porque además tendría las manos atadas por gente que está metida en un proceso de lo que llaman desconexión de España es decir de troceamiento de su soberanía etcétera etcétera mira en fin déjame no es por ponernos medallas pero nosotros a ver perdón perdón es que quería explicar una cosa pero el comité federal no ha tenido nada que ver adelante el comité federal no ha tenido nada que ver con el partido socialista ponía claramente por escrito que no se podía pactar con los nacionalistas vale vale Carmen digo como a más a más a más a más entonces las mil advertencias entonces las mil advertencias que yo he oído en vuestro programa o en el cascabel sobre el peligro real de que se formara un gobierno de frente popular o un gobierno marcado incondicionado por los separatistas no era cierta porque ya estaba agarrado por el comité federal o era verdad que existía el peligro o no era verdad pero no todos advertíamos del mismo peligro Carlos Carnicero buenas noches vamos a unas elecciones buenas noches Carlos vamos a unas elecciones que no sabemos si son segunda vuelta o no pero lo que está claro es que en solo cuatro meses en los programas de los partidos no se puede cambiar mucho es decir yo creo que los ciudadanos van a querer saber dos cosas van a querer saber en la creencia de que no va a haber mayoría absoluta con quien va a pactar o con quien va a querer pactar cada uno es decir la posición de ir teórica de decir no yo salgo a ganar no voy no comprendo el escenario de pactos bueno los ciudadanos como están un poco escarmentados y que hay que repetir querrán saber el PSOE con quien quiere pactar el PP con quien quiere pactar el Ciudadanos con quien quiere pactar ustedes ya han dicho que con Rajoy no a mi me parece respetable yo entiendo que Rajoy yo discrepo de Miquel con mucho cariño 13 años viendo Gürtel etcétera etcétera es de verdad PSOE pero los que crearon el PSOE en Andalucía han dimitido ya no están y sin embargo el Partido Popular pues ha tenido otro tipo de problemas con quienes quieren pactar ustedes si el Partido Popular no cede en quitar a Rajoy ¿podemos volver a un escenario de otras nuevas elecciones? Mire yo creo que el escenario de otras nuevas elecciones es prácticamente imposible porque se caería la cara de vergüenza a cualquiera que lo planteara o que pudiera ser responsable de provocarlo así que estas segundas elecciones si repiten un esquema de fraccionamiento como el anterior que es posible van a ser muy instructivas veámosle la parte positiva porque van a demostrar que a la segunda algunos que se han negado a pactos resulta que sí pactan mire quien diga que no va a pactar está fuera de juego en la etapa que se abre se tiene que ceder transaccionar dialogar pasar muchas horas encajando programas con quien querríamos nosotros hacerlo nuestro deseo no es un secreto es un gobierno donde estén los tres partidos constitucionalistas eso es lo que ahora digamos nos parece que conformaría el gobierno más fuerte posible o por lo menos si no es en el gobierno que tuviera el apoyo en la investidura y en la legislatura de algún modo de las tres fuerzas ¿por qué? pues porque hay una parte de lo que creemos necesario que son las dos reformas constitucionales la reforma por el 167 y la más agravada que sería final de legislatura que no se pueden plantear sin esas tres fuerzas nadie va a hacer una reforma a la constitución sin el partido popular por ejemplo es impensable ¿verdad? por lo tanto de algún modo lo deseable es eso ahora bien la manera en que eso se traduzca pues con dos partidas en el gobierno y uno apoyando o tal pues eso ya ya lo veremos si se consigue formar una mayoría suficiente de 176 o más entre dos de estas fuerzas pues nosotros ya lo digo nosotros podemos hablar y negociar lo hemos demostrado con el partido socialista y podemos hablar y negociar con el partido popular tranquilamente faltaría más Juan Carlos Girauta muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por atendernos como siempre muchísimas gracias